Post como alternativa a Twitter, Bob Iger regresa a Disney y encarcelan a los creadores de NC Library. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 21 de noviembre de 2022. Twitter restableció las cuentas de personas previamente expulsadas como Donald Trump, Jordan Peterson, Kathy Griffin y Babylon Bee. Elon Musk dijo previamente que la plataforma no restauraría a ningún usuario hasta que hubiera un proceso claro para hacerlo, guiado por un consejo de moderación de contenido. En el caso de Trump, Musk publicó una encuesta en la plataforma en donde el 51.8% votó a favor de esa reincorporación. La junta directiva de Disney anunció que Bob Chapek dejará el puesto de CEO para que Bob Iger se reincorpore con un contrato por dos años más. Esto ocurre después de que Chapek renovó su contrato por tres años más en junio pasado. Iger fue el CEO de Disney desde 2005 hasta el 2020. El pasado 15 de noviembre, Meta presentó su gran modelo de lenguaje Galáctica, entrenado para revisar artículos científicos, notas y sitios web, y diseñado para ayudar a investigadores y estudiantes. Tres días después, ¿qué creen que pasó? Pues lo eliminó de la beta pública, aunque dijo que el modelo sigue disponible para investigadores. Los usuarios de la comunidad científica señalaron que Galáctica no podía distinguir entre verdad y mentira y creaba documentos y artículos falsos atribuidos a autores reales. Hace unos días reportábamos sobre la incautación de los dominios de Zee Library y muchas personas dejaron comentarios en el episodio preguntándonos sobre el destino de sus creadores. La semana pasada, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reportó que Antón Napolsky y Valeria Ermakova fueron arrestados en Córdoba, Argentina, a solicitud del gobierno estadounidense. Se les imputan cargos de violación de derecho de autor, fraude electrónico y lavado de dinero. Al respecto, el fiscal del Departamento de Justicia de Brooklyn, Brion Pease, dijo que los acusados se beneficiaron ilegalmente del trabajo que robaron, a menudo compartido a pocas horas de su publicación, y en el proceso victimizaron autores, editores y comerciantes. Los dueños de Zetalib obtenían dinero por donaciones o cuotas cobradas a quienes necesitaban más de las dosis diarias gratuitas. Zetalib Trabajaba con una red de 249 dominios a los cuales se podía acceder fácilmente desde una misma página web. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que en un artículo de 9to5Google se destaca otra red social que ha despertado el interés de la gente desde finales de octubre. Post, fundada por el ex-CEO de Waze, Noam Bardin. Esta promete admitir publicaciones de cualquier longitud, con la posibilidad de comentar, dar likes, compartir y republicar contenido agregando comentarios. Además, enumera las sugerencias de los creadores y las posibilidades de comprar artículos individuales publicados en páginas con sistemas de membresía. Post tiene cerca de 3,500 usuarios activos y solo puedes acceder por invitación, y hay una lista de espera de más de 125,000 personas. Puedes incorporarte a la lista de espera en una liga que les voy a dejar en las notas del episodio. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo, ya sabes qué hacer. Por favor, déjanos una calificación de 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o en la que en YouTube, que no te cuesta nada. Y hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Camilo, Imanol Saurino, Efraín Castañeda, Rocío Elisa Raraz y Edgar Radillo. Bienvenido a bordo, camaradas. Es interesante la manera en que cada red social tiene una voz distinta, tiene un tono distinto, tiene particularidades para la interacción que son muy distintos, ¿no? Y eso lo podemos ver cuando comparamos cómo se comparte un mismo tipo de información, incluso por nosotros mismos, usando ya sea TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, etcétera, ¿no? Sabemos que si quieres encontrar a nuestros familiares que ya son mayorcitos, arriba de 40 años, pues los vas a encontrar en Facebook, ¿no? ¿Quieres sentirte mal contigo mismo porque ves cómo les va muy bien a todos los demás en su vida? Pues métete a Instagram. ¿Quieres ver posts de liderazgo y de cómo somos grandes emprendedores y nos sobreponemos a todo? Pues simple y sencillamente métete a LinkedIn, donde todos son CEOs de sus propias compañías. ¿Y de Twitter? De Twitter ya hemos hablado bastante, vamos a seguir hablando, pero bueno, sabemos que hay otro perfil muy, muy particular ahí, ¿no? Mastodon fue mal interpretado como una opción para hacer el reemplazo de Twitter, pero el manejo federado de los servidores, con lo cual se le da más responsabilidad a los usuarios, pues no es algo con lo que los usuarios quisieran lidiar. Entonces, pues muchos estuvieron viendo, pues ahora, ¿a dónde me voy? Y es interesante porque llegamos de esta manera a post. Y de acuerdo con LinkedIn, efectivamente, si nos vamos ahí a ver el perfil de Noam Bardin, fue en mayo de 2022 cuando inició este proyecto. Y recordemos que Noam fue quien dirigió Waze durante 12 años. Su propuesta es convertirse en una plataforma social para personas verdaderas, con noticias verdaderas y conversaciones civilizadas. De entrada, ahí podemos ver cuántas hay diferencias de esto con otras plataformas que ya hemos mencionado. Y en su primer post busca recapturar el encanto de cuando las redes sociales eran divertidas y te presentaban grandes ideas, gente genial y en donde te podías volver más inteligente. Las funciones que anuncia Post son muy similares a las de Twitter, para que decimos que no. Pero ya indica una línea en particular, sobre todo porque se enfoca mucho en el sector del periodismo y considerando que tal vez no sea la gran cantidad de usuarios que están en Twitter, son periodistas, pero si son o somos los más vocales en ese sector, pues creo que está siendo una apuesta muy interesante. Entonces, él ya está ofreciendo, si tú no tienes una suscripción a un sitio de paga del New York Times, por ejemplo, o de API o de alguna fuente de información en la cual para acceder a esos artículos tengas que pagar, está prometiendo que dentro de la plataforma tú vas a poder darle clic a un artículo, lo vas a ver integrado, o sea, no te va a mandar a otra página web y ya vas a ver acerca de, por ejemplo, de tus membresías, va a tener una especie de administrador o puedes comprar artículos de manera independiente para que no tengas que pagar toda la mensualidad. Entonces, imagínate que pagas, voy a inventar 50 centavos de dólar, 10 pesos por la lectura de un artículo de un sitio en el cual tal vez no te interese tener la suscripción. Esto lo vuelve como una alternativa mucho más viable a la plataforma del pajarito de Twitter, porque el mismo Musk ya ha dicho que va a cobrar más a los medios establecidos porque necesita sacar dinero para pagar las deudas, ¿no? ¿Para qué nos hacemos? Y en este caso, pues, Bardeen está ofreciendo más bien una zanahoria en lugar de un palo para atraer nuestra atención en esta plataforma, ¿no? Otro atributo que es muy importante y lo hemos mencionado aquí es el manejo de la moderación, ya que con esto han sido muy claros, al menos en las promesas. Todavía no he tenido la oportunidad. Estoy en la lista de espera, igual que estoy en la lista de espera de Blue Sky. Les dejo la liga precisamente, ya saben, en la descripción, sobre todo porque si hay personas que se apunten con esa liga, a mí me van a hacer que me brinque para que pueda probar más rápido. Y ustedes invitan a más personas, van a poder hacer que puedan acceder más rápido a esto. Y esas personas invitan a más personas, van a poder hacer que esas personas lleguen más rápido a usar la plataforma. Un momento, esto me suena a un esquema piramidal, pero de la información, ¿no? Pues bueno, mencionaba el aspecto de la moderación porque es algo que es muy importante, ¿no? Y recordemos que la experiencia que tiene de entrada el ex CEO de Waze es importante porque él durante más de 10 años estuvo trabajando en una plataforma en la cual tenía que regular y trabajar con procesos de moderación cuando se generaban reportes de información en tiempo real y que tienen efectos muy cercanos para los usuarios, ¿no? Esto se reflejaba en Waze y después en Google. Y precisamente viene por el gran trabajo que ellos hicieron. De esta manera que, pues honestamente, díganme si prefieren usar otra plataforma a diferencia de Waze cuando están conduciendo. Claro, Apple tiene Apple Maps que usualmente te manda barrancas y Google se tarda un poco más en el manejo, en la integración de lo que aparece con los reportes en el mismo Waze, ¿no? Falta mucho para su lanzamiento. Como les mencionaba, yo ya estoy también a lista de espera y ustedes también pueden hacerlo. Ya saben, denle clic ahí a la liga. Y honestamente, a mí se me hace interesante el poder estar en una plataforma que va a ofrecer una mejor curaduría y acceso a fuentes periodísticas. Aunque tenga que pagar, honestamente, yo creo que va a ser mejor en ese sentido para mi perfil, para la búsqueda de información y reporte de noticias. Entonces, pues yo creo que de entrada me está ofreciendo una alternativa. Falta ver cómo se llega a implementar, sobre todo porque también usualmente son primero usuarios estadounidenses, que usualmente de ahí tengo la mayor cantidad de información posible. Y con los sectores latinoamericanos, pues estamos muy rezagados con eso. Vamos a ver cómo funciona. Por cierto, cabe destacar que este post no fue patrocinado por Bardeen. Si me quiere dar chamba, pues esa ya es otra cuestión. Pero de ninguna manera estamos haciéndole un infomercial. Se me hizo una alternativa interesante y pues por eso se las estoy compartiendo a ustedes. Para una revisión más a detalle en inglés, visita delitechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y para saber más sobre la caída de Zeal Arbery, revisa nuestro episodio 244 en donde hablamos a detalle sobre este tema. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Les espero que tengas un increíble inicio de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!